Nada, ni comida, ni comida, ni nada. Listo. Hola, buenos días para todos. Ahora sí, ya que habemos ya más chicos. El día de hoy es nuestra primera clase de la semanita de sociales. Ya algunos tenemos el libro listico, entonces para los que acabaron de llegar, vamos a listar nuestro libro en la página 101. Listo, entonces todos vemos acá este crucigrama, ¿cierto? De los medios de comunicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todos ya tienen el lápiz a la mano. Vamos a hacer el día de hoy como una especie de dictado de cada palabra y yo les voy a dictar letra por letra, ¿listo? Entonces, tenemos que estar muy concentrados, saber en cuál imagen es la que yo les voy a decir y les voy a dictar. ¿Listo? Todos ya estamos preparados. Levanten la manito aquí. ¿Ya está listo? Juan José, Juan Esteban, ¿listo? Juan José, ¿ya tienes el cuadernito y el lápiz? ¿Listo? Lo amor, que ya vamos a empezar el dictado con este crucigrama. ¿Listo? Todos nos vamos a ir ubicando en la parte donde está el periódico. ¿Listo? ¿Listo? Todos vamos a estar en esa parte. Entonces, empezamos. En el primer cuadrito vamos a colocar la P. ¿Listo? ¡Listo! ¡Listo! Después en el segundo cuadrito vamos a colocar la E. ¿Listo? ¿Todos vamos en la E? Sí. ¿Juan Pablo va a ir a la E? ¿Listo? ¿Todos van a ir? Sí, señora Mí. Listo. En el tercer cuadrito vamos a colocar la R. De ratón. ¿Listo todos? En el siguiente vamos a colocar la I. ¿Listo? En el siguiente vamos a colocar la O. En el siguiente vamos a colocar la D. Listo. En el siguiente la I. ¿Todos ya la colocaron la I? En el siguiente vamos a colocar la C de casa. ¿Listo? ¿Todos la C? Chicos, no los veo anotando la C. La C de casa. Y por último la O. Periódico. ¿Listo? Periódico. ¿Listo? Levante la mano quien ya escribió periódico. Periódico. Muy bien. Juan Esteban, Juan Pablo, Dana. Isabela se salió. ¿Quién más está por ahí? Periódico. ¿Listo? Ahora vamos a irnos con el radio. Vamos a colocar, ya tenemos la R. Vamos a colocar la A. ¿Listo? Periódico. La D. La D de dedo. Listo, Dana. Ve copiándola. Yo no la voy a copiar hasta que ustedes la copien. La D. De dedo. ¿Listo? Ahora la I. ¿Listo? La D. Por último la O. Radio. ¿Listo? Ahora nos vamos para el televisor. Colocamos la T. La E. ¿Listos? ¿Listos? La L. Hija. Mira, hija. ¿Listo? La L. La E. La I. La V. ¿Listos? ¿Listos? La V. ¿Listos? La S. ¿Listos? ¿Listos? La O. Y la R. ¿Listos? Levanta. Levanta la manito. ¿Quién acabó? Televisor. ¿Listo? Muy bien. Ahora nos vamos a ir con una más cortica. La carta. ¿Listo? Ya tenemos la C. Ahora vamos a colocar la A. ¿Dónde estamos? Vamos a empezar la carta. Ya tenemos la C. Ahora hicimos la A. ¿Listo? ¿Ya hiciste la A? Ahora vamos a hacer la R. ¿Listo? ¿Todos van bien? Dime, Juan Pablo. Iba a decir si ya terminé. Ya terminé. ¿Todas? Sí. No, no. Ya terminé. Listo. Muy bien. Seguimos entonces. Con la T. Y de últimas. La A. Carta. ¿Listos? Ahora nos vamos a ir con la computadora. Entonces empezamos. La C. ¿Listo? La O. La M. ¿Listo? 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 Yo les voy a hacer trampitas de letras. Y ustedes me van a decir sí, sí o no. ¿Listo? La P. ¿Listo? La U. La U. ¿Listo? Ahora la T. ¿Listos? La A. Ya tenemos la D. Ahora sigue la O. ¿Listo? 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 Ahora la R. ¿Listo? La A, por último, para que diga computadora. ¿Listos? Ahora, nos vamos por la última. Nos vamos por teléfono. ¿Cómo vamos, Isam? Bien. Bien. Bueno, me alegro. Listo. Vamos todos para teléfono. Ahora, ¿cuál es el sitio? Colocamos la T. E, L, E, T, L, la T, E, E, F, L, 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 L. ¿Listo? La L, la E, la L, la L, la L, teléfono. Ya tenemos la O, ahora vamos a colocar la N, y por último la O. ¿Listo? Así nos tuvo que haber quedado. ¿Listo? Ya todos acabamos. Levanten la manito. ¿Quién ya acabó? ¿Listo? Isabela, Juan José, Dana. ¿Juan Pablo ya acabaste? Sí. Sí, señora, ya acabé. Listo, amor. ¿Juan Esteban ya acabaste? Listo, muy bien. Bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Como la clase pasada habíamos hecho un medio de comunicación que era la carta, ¿cierto? Hacerle una carta a alguien. Ahí. Hoy vamos a ver si de pronto en la casa todos tenemos los materiales para hacer otro medio de comunicación. ¿Listo? Entonces, va a levantar la manito. ¿Quiénes tienen dos vasitos desechables? Juan Pablo, Isabela, ¿quién más? Dejen la manito arriba a los que tengan. Isabela, Juan Pablo, Juan... ¿Y tú? Listo. Yo tengo... Todos tienen, ¿sí? Sí, yo tengo. ¿Cuántos también? Tengo. Listo. Ahora necesitamos, si tienen lana, un hilito, porque vamos a hacer unos teléfonos con estos dos vasitos. ¿Listo? Sí. Nos vamos a hablar con alguien... Los teléfonos... Los teléfonos... Vamos a hacer un teléfono con los vasitos. ¿Listo? Entonces, vamos a listar esos materiales. Medios, cositas, es colores. Listo, vamos a listar los vasos. Los vasitos. Listo, vamos a listar dos vasos. Uno. Dos. Venga, de la lana. ¿Listo? Dos vasos. El hilo o la lana para poderlos amarrar. Si tienen marcadores o cintitas para decorar esos vasos. ¡Juan, Pauly! Dime, Juan Pablo. Espera que no te escucho, amor. Ahora sí. Yo... Es que yo tengo marcadores para decorar el vasito. Listo, amor. Nos queda menos de un minuto. Se nos va a cerrar la sesión. Cuando volvamos, vamos a tener todos los materiales listos. ¿Listo? Vamos. Ok.